Hace unos minutos subí un video muy breve para tener información acerca de lo que estaba pasando con Fortnite Estaba tranquilo leyendo los comentarios hasta que mi hermano me comenta que tenía que ver un video acerca de algo sumamente raro Lo que verás a continuación es totalmente real y verídico, presta mucha atención Hola chicos, el día de hoy estoy haciendo un video rápido porque acabo de descubrir, bueno, acabamos de descubrir un misterio Bueno, el punto es de que las cosas empezaron a dar números, la cosa esa que está en Fortnite Entonces, pensé en cambiar todo en números binarios Entonces, si pongo esto y le doy a traducir que son todos los números, aparece esto Literalmente, aparece un código muy largo Y si te vas a, o no a Youtube, a fuerzas, a lo que sea Y te pones aquí Aparecen cosas muy turbias Muy turbias Y si te vas exactamente a este video Miren, el inicio ¿Y qué es? ¿Y qué es? Se parece exactamente, literal, a lo que está pasando ahorita en Fortnite Este video no es nuevo, es desde el 2017 Entonces, puse ya todo en Twitter De cómo convertí el código Y todas esas cosas A continuación, serás testigo del video completo Sin ningún corte Juzga tú mismo El inicio El inicio ¿Y qué es? ¿Y qué es? El inicio El inicio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.